Esta vida que vivimos Tiene un gusto tan amargo Discutiendo niñerías Como perros, como gatos Esta vida es enojos Tú no cambias, yo tampoco Es preciso separarnos Cada cual seguir sus pasos Qué falta de ternura Qué canto de orgullo Sienta torcer el brazo El perdedor del mundo Qué falta de ternura Qué canto de amor propio Todos somos culpables Y nos culpamos El uno al otro Esta vida que vivimos Tiene un gusto tan amargo Discutiendo niñerías Como perros, como gatos Nos buscamos, nos herimos Nos odiamos, nos fingimos Y volvimos, un infierno Este amor que fue tan cierto Qué falta de ternura Qué canto de orgullo Seis maldito En la misión Sienta torcer el brazo Sienta torcer el brazo Sienta torcer el brazo S surrender el brazo Es perdedor del mundo ¡Bien! Qué falta de ternura Sienta torcer el brazo El uno al otro Que falta de tenura Sentí en tu última entrega de amor Que no debo seguir en esta mentira Que falta de tenura Tu olvidaste dar mi amor de noche Bajo la luz de la luna Que falta de tenura Me castigas llegándote al sexo Y es que te falta de tenura Música Que falta de tenura Solo existió la pasión Ese deseo carnal Y después surgió la duda Que falta de tenura Pronto seremos dos extraños Por diferentes caminos Donde no exista el engaño Que falta de tenura Amargura, llanto y soledad Esa será tu fortuna Amargura, llanto y soledad Música Gracias.